Yo, profesor. Listo, entonces inicia Caterin, sigue Heidi, me queda un turno, ¿no? Yo. Cristian, listo. Entonces iniciamos con Caterin. Miren eso. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, Caterin pues dejó el fondo negro, como se había indicado, hizo el respectivo corte de su segmento, de los segmentos de la fotografía, y distorsionó la imagen. Entonces, fue un diseño muy conservador, pero interesante, interesante ese diseño. Y se sigue viendo la fotografía, como la había mostrado antes. ¿Listo? Muy bien, Caterin. ¿Tienes alguna observación adicional en ese trabajo? No, pues fue difícil llevar como el orden para que la foto pudiese, o sea, para que se hiciera tipo de la foto. Sí, si me gustan bien, o sea, puede decir que se siguiera viendo el orden de la foto. Bien, ¿sabes cómo lo puedes mejorar? De pronto agregarle unos palos de balso, unos delgaditos, por ahí de un centímetro. Y le haces el marco y así lo puedes colgar. Se te va a ver muy bien si tu pared es de un color claro, y si es oscuro, pues ahí si no te va a confundir. ¿Listo? Entonces, sería muy, muy bueno ese detalle en el cuarto. Bien. Bien, vamos con Camila. Listo. Vemos un corte ya un poco más... Yo se lo mostré por correo, más bonito, ¿sí? Sí. Pero... No, igual había que mostrarlo, no te preocupes. Igual yo ya evalué tu trabajo, sino que quería hacer unas observaciones puntuales. Fíjense, el corte que ya hizo fue como en triángulos, o sea, un corte muy irregular, si no estoy mal. Mantuvo ella la esencia de la foto, no la separó mucho, no la distorsionó mucho, pero igual, era la técnica de tratar de aplicarle alguna figura geométrica. ¿Listo? Y mantuviste el color a blanco y negro. Muy bien. ¿Listo, Heidi? Dale, profe, gracias. Muchachos, yo la clase anterior, pues aquí no nota por avance. Entonces, si la clase anterior, pues no me presentó nada o no estuvo, entonces entregándome el trabajo hoy, yo le valgo por dos esa nota. ¿Listo? Entonces, una por el trabajo y una por el avance de la clase anterior. Listo. Dame un segundo, Cristian, ya voy contigo. Bien, ahora sí, Cristian. Bueno, estamos viendo el trabajo de Cristian. Profe, mírelo. Aléjalo un poco, por favor. Un poco más, profe. Listo, tranquilo, déjalo así. Ya se alcanza a ver bien. Bien, ¿sabes qué hubiera sido importante? Haber separado un poco, un poco las tiras, porque quedaron muy encima. Sí, profesor, me dije, yo pensé que eran todas pegadas. No, no exactamente. O sea, si eran muy pegadas, entonces hubieras tratado de extorsionar un poco más la imagen. O sea, una parte pegada bien arriba y otra un poco más abajo, y otra más arriba y otra un poco más abajo, y así hubieras logrado un efecto mucho más real de la foto. Le hubieras recortado esa parte blanca, porque eso te quita mucho espacio. Entonces, solo le hubieras dejado como un contorno más o menos de un centímetro, centímetro y medio por mucho. Pero listo, esa es como parte que puedes corregir a futuro. Y recuérdame tu apellido, Cristian. Señor. Recuérdame tu apellido, por favor. González Martínez, profe. Listo. Gracias, profe. Bueno. ¿Asigno nuevos turnos? ¿Quién se lanza? ¿O vamos por lista? Yo, profe. Onyx, primer turno. ¿Quién más? Yo, profe. Nicole, segundo turno. ¿Percercero turno quién? ¿Nadie? Bueno, entonces va a ser Oscar. ¿Listo? Entonces, Onyx, muéstranos tu trabajo, por favor. Pues, mire este, y no era como tal, 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 un patrón, sino eran varios en uno. Guau. Impresionante. Acerca un poco más. Igualmente se ve la, igualmente se ve la foto ahí. Listo. Sí, se alcanza a ver la foto. Me gusta que trabajaste varios tipos de cortes. Entonces, se ven cuadrados, se ven cortes irregulares, triangulares. Entonces, inclusive hay unos mínimos por ahí que se ven. Muy, muy chévere ese efecto. Da la sensación de que está como que saliendo la foto. Eso es algo muy importante. Y el fondo, pues, está bien en negro. Lo mismo, le puedes hacer un marquito por detrás. Y lo puedes colgar porque está muy, muy hermoso. Vale. Bien, Onyx. Muy, muy bien. Entonces, perfecto. Seguiría Nicole. Nicole. ¿Nos escuchas? Perfecto. Ahí ya estamos viendo. Pon un poquito más lejos del celular porque se ve la sombra del celular. Eso. Bien. Vemos unos cortes muy conservadores. O sea, solamente separaste la imagen. No se distorsionó mucho. Era válido también hacerlo. Me gusta que recortaste como parece un cuadro. Un cuadro muy, muy chévere. Lo mismo. Puedes hacerle la base en palo de balzo. Y te quedaría excelente para que lo pongas de decoración. Entonces, muy, muy bien. ¿Vale, Nicole? Sí, señor. Listo. Tú eres Lugo Pinto, ¿sí? Sí, señor. Vale. Muy bien. Vamos con Oscar, que pidió el tercer turno. Oscar. Señor. Muéstranos su trabajo, por favor. Sí, señor. Ya no, profe. Muy bien. Vemos, vemos algo un poco más, más radical con los cortes. Aunque sabes que hubiera sido importante no haber, no haber pegado mucho a algunos. Porque se pegaron algunos y pierde como, como el, el, la idea de este. Sí, de acá. Porque queda como si solo hubieras hecho unos cortes. Igual, la otra parte, donde empieza la oreja, ahí también se, se vio eso. Pero igual, te recomiendo recortarla y pegarla en un fondo negro. Y verás que así te, te va como más, más realismo. Porque no veo el fondo. No tiene fondo, ¿cierto? No, y esta, pues, algunas partes las dejé levantadas y no las pegué, pues, para que se viera como el, más diferente. No, la idea es pegarla porque se te puede dañar. No, esta, no las puntas, estas puntas, profe. Por eso, la idea es pegarlas bien para que no, se quede bien pegado todo para que no se te dañe. Que se te empiece a dañar por esos lados que dejas despegados. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, en general, bien. Se puede haber mejorado ciertas cosas, pero, pero pues, eso se valora al intento. Vale, muy bien, Oscar. Bueno, profe. Vuelvo a dar turnos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Yo, profe. ¿Angélica, primer turno? Yo, yo, profe. Cristian, segundo turno. ¿Y el último turno? Bueno, Jason, ya por ahí escuché bien, Jason. Entonces, Angélica, escuchamos. Bien, aléjalo un poco más, Angélica. Se ve muy encima. Bueno, se congeló como que la imagen. Bueno, lo que alcanzamos a ver ahí, pues, mantuviste el fondo blanco. Igual, la fotografía era color. Es importante también resaltar eso. Me gusta el fondo. Mantuviste el negro. ¿No lo viste? Y la idea, la idea, la idea era separar la imagen, listo. Ahí tú mantuviste un diseño conservador, o sea, solamente separaste la imagen, la diste como el tinte de rayas, aunque no sugeren si hubiera sido, pues, lo mismo que la mayoría, uno poner un fragmento más arriba, otro más abajo y así para mantener un diseño un poco más radical, no tan conservador, listo. Pero, en general, me gusta el trabajo y, pues, no se ve que los colores se hayan movido por el tema del pegado. Listo. Muy bien, Angélica. ¿Listo? Entonces, Angélica, muy, muy bien. Buenas tardes. ¿Listo? Gracias, profe. Sigo con Cristian. Cristian Piravitoa. Muéstrame tu trabajo, por favor. Profe, se lo voy a mostrar por, por, ¿cómo le llaman? Por el cuadro de la I, ¿no? Es que estoy acá, no tiene cámara. ¿Por el qué? No entendí. Profe, desde mi cámara. Es que le envío la foto a él, yo creo. No, está aquí. Ah, es que están los dos. Porque no se conectaron solo desde un celular. Guau. Eso, eso es un diseño. ¿Ambos son tuyos o uno es de Juan y otro es de Cristian? No, ambos son míos. Excelente. Veo que es una fotografía a color, pero no estoy muy seguro de qué forma tiene. ¿Es algún diseño de algún afiche o algo? Ah, es una fotografía de tu familia, listo. Bien, es que se ve desde lejos. Me gusta, me gusta que hiciste un diseño más innovador, o sea, aunque mantuviste el enfoque conservador de los cuadros, de los rectangulitos. Y si usted otra, otra, otra forma de mostrarla. Y muéstrame la otra, por favor. Excelente. Muy, muy bien. Lo mismo. ¿Ya le hiciste el marco o no les ha hecho marco? Este no. Ah, eso es a lo que me refiero, muchachos. Miren. Ya con eso, eso les va a durar, mejor dicho, hasta que se gradúen de la universidad, incluso más. Muy bien. Muy, muy bien, Cristian. Excelente. Vamos con Jason. Jason. Jason, muéstranos su trabajo, por favor. ¿Y qué te impide encenderla? El internet. Bueno, igual no importa. Actívala y desactiva el video, el audio. Solamente activa el video, eso no pasa nada. Así es que congelado, no importa. Vale, perfecto. Se dice también que la hicieron el marco. Sí, Jason, estamos viendo o no? Jason. Jason. ¿Ya se fue el internet? Raro. Jason. ¿No? Jason a la una. Jason a las dos. Jason a las tres. Bueno, entonces. Yo, profe. Listo. Vamos con Juan Pablo. Juan Pablo. Bien. Hubieras bajado un poco el cuadro y no te hubiera quedado disparejo en la punta. Porque la verdad, o sea, el diseño era muy bueno, en diagonal me gustó, pero esa parte que quedó ahí, pues, la verdad quedó como descuadrada. Tal vez, pues, no me diste bien el espacio y por eso te tocó hacerlo bajándola un poco. Pero entonces veo que mantuviste el fondo, es una fotografía color, es importante también eso, no hubo como mucha distorsión, solamente hiciste las divisiones, igual era válido, y es importante, pues, recordarte el tema del espacio, porque por eso te quedó como ya un poco hacia abajo, ¿listo? Pero en general, pero en general, muy bien, ¿listo? Muy bien. Pero recuérdame tu apellido, Acevedo, ¿sí? Acevedo. Listo. Entonces, te valgo por dos la nota, por lo que no tenías nota de avance, ¿listo? ¿Quién me falta? ¿Quién falta? ¿Todos? ¿Todos ya? ¿Seguros? Yo, yo. Juan Laino, ¿listo? Entonces, eso quedó re feo. Vamos a ver si quedó feo. No, yo no veo nada feo ahí. Lo que pasa es que trabajaste en diseño, en triángulos, y la verdad, pues, aparte de por ahí algunos que vi, es otro trabajo de los pocos que trabajaron triángulos. Entonces, no importaba si los segmentos no concordaban, no eran exactamente puntuales, pero entonces me gusta, me gusta que, que, pues, aparte de que existía una figura triangular, se mantiene esa esencia de la fotografía, como la mayoría lo hizo. Y lo mismo, solo te faltaría como el, el cuadro para, para poderle dar un poco de solidez. Entonces, pero yo no veo ahí como nada, nada feo, Juan. Entonces, la invitación es a confiar un poco más en lo que haces, porque la verdad, pues, es un trabajo sobresaliente, la verdad. Probe. Si tiene el. Si tiene el cuadro por detrás. ¿También? Sí, señor. Listo. Esto le agrega un plus a tu trabajo. Es muy, muy interesante. ¿Listo? Recuerdo, la Dino, Juan Felipe, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Muy bien. ¿Alguno más me falta? ¿Todos ya? Yo, profe, yo. Juan David. Listo. Sí, señor. Muéstranos su trabajo, Juan David. Pues, profe, mire, así que, ¿te acuerdas que yo dije que las iba a cambiar como de lado? Sí, sí, sí. O sea, tú, tú intercalaste el diseño. Sí, señor. O sea, pusiste una de un lado y otra de otro lado. Perfecto. Sí. Me gusta. ¿Y si este marco por atrás? No, señor. No, pero está muy bien. Debería. ¿Sabes qué te falta? Ponerle el fondo negro. O sea, sobre una cartulina negra y verás que ya se ve un poco más definida la imagen. Porque así... No, pero yo la... Es que yo le voy a hacer el color, pero pues... Pero pues ya le había hecho este. No, no importa. Igual es válido, pero entonces sí te recomiendo el fondo negro. Como hicieron... Como hizo el resto. ¿Listo, señor? Recuérdame tu apellido, por favor. Rodríguez. Rodríguez Juan David. Listo. Muy bien. Muy, muy bien. Bien. ¿Seguro es que no falta ninguno más? ¿Todos ya? Listo. Entonces, muchachos. La verdad estoy muy contento porque son trabajos muy, muy pulidos. La mayoría cumplió con las expectativas, cumplió con lo que se debe... Se debía hacer. A algunos les falta corregir algunas cosas, pero son cosas muy leves. Entonces, importantísimo, pues, el tema del cumplimiento y también el tema de la dedicación y el empeño que le metieron a ese trabajo, que veo que fue bastante. La próxima clase, vamos a seguir trabajando con el tema de la fotografía, pero ya vamos a hacer otro enfoque con eso. ¿Listo? Vamos a darle otro enfoque. Este era como solo el abrebocas. La próxima semana, creo que entramos en evaluaciones. Entonces, la evaluación, pues, vamos a concordar qué vamos a hacer con la evaluación. Aunque, aunque estoy pensando en que si entregó todos los trabajos, pues, tiene cinco. Si entregó no todos los trabajos, baja al cuatro y así. Sí, para quienes tienen dudas de quién no han entregado y qué sí, yo creo que les envié una base con el profesor Juan Carlos. ¿Sí se las envió? Sí, señor. Entonces, ya me imagino que saben qué exactamente entregaron. Igual, yo al final de periodo, pues, notas que no estén ahí, pues, lo lleno con uno porque, pues, les tengo que sacar la definitiva. ¿Listo? Igual, en OLE. Pasa lo mismo en OLE. ¿Usted sí recibió mi trabajo que yo le envié con el profesor Juan Carlos? Sí, él me envía unas fotos y yo voy a hacer el, ya creo que la pasé, sí, ya pasé sus trabajos. Él apenas me las envía, yo los califico. Entonces, sí, sí está. Entonces, sí, sí me lo envió. Igual, ustedes saben, ustedes pueden confiar en Juan Carlos. Entonces, él todo, todo me cuenta ahí acerca de usted. Entonces, es importante eso. Bien. ¿Profe, reviste lo que te mandé en el último semana? Las recuperaciones, yo las estoy recibiendo. Sí, señora. Ya las recibí. Y las estaré, yo les envío un recibido, como para que ustedes sepan que sí llegó. ¿Y hasta cuándo hay plazo? Creo que eso les enviaron un documento largo, en donde dice hasta qué fecha es, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Sí les dice ahí? Sí, ahí dice que para el viernes. Entonces, dentro del documento les dice qué fecha tienen, qué fecha límite tienen para entregar eso. Entonces, yo les respondo con un recibido y después yo les envío si aprobó o no aprobó. ¿Listo? Y les envío si tienen que corregirlo o no tienen que corregirlo. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, yo después les envío el informe como que según tu trabajo, hay las siguientes observaciones, por lo tanto, no aprueba o sí aprueba. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta para la recuperación. Pero siempre y cuando apruebe el tercer periodo, muchachos. O sea, puede pasarme el tema de la recuperación, pero tiene que pasar el tercer periodo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Preguntas, inquietudes, sugerencias, traumas? ¿Nada? Bueno. Entonces, muchachos, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día más. Bueno, profe. Les agradezco bastante. Sigan así dedicados con ese trabajo. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Hasta luego, muchachos. Bueno, chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.